qué tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal renezama tv tv el día de hoy me encuentro en el polideportivo de vía el salvador ubicado al costado de la vía panamericana que se construyeron para la realización de los 18º juegos panamericanos del 2019 que tuvo sede en nuestro país este es uno de los 21 centros de vacunación que estuvieron abiertos por 36 horas continuas como parte de la campaña de vacunación contra el kobe 19 llamada vacunatón que tuvo por horario desde las 7 de la mañana del sábado 10 hasta las 7 de la noche del domingo 11 de julio donde se esperó vacunar a unas 200 mil personas de dos grupos poblacionales quienes tengan entre 47 y 49 años de edad y para los mayores de 50 años que no hayan aplicado la primera o la segunda dosis luego de haber ingresado al polideportivo admito que no hubo gran concentración de personas y por el contrario el proceso fue bastante rápido estuvimos divididos en grupos de 18 personas y cada quien pudo ingresar con un acompañante se nos entregó la hoja de consentimiento para firmarla y luego se nos fue llamando uno a uno para la vacunación y y y y y y Su madería puede ser tuya. Suscríbete a 75 de julio en realplaza.p, que será su vecino primavera, y participa automáticamente. ¿Qué es la vacuna? ¿Qué es la vacuna? ¿Qué es la vacuna? ¿Qué es la vacuna que le están poniéndole? Realizaza. Estás aquí para ser feliz. Ingresa a UPR y acceder a una calidad académica a nivel internacional. Ya que además de licenciar, se ocupa una... Doctora, disculpe, ¿y cuál es la vacuna que le están poniéndole? La vacuna falso. Pfizer. ¿Me puede mostrar, por favor? ¿Qué falta que se pueda? Claro. Te lo voy a preparar. No, pero solo quiero ver que diga Pfizer, nada más. Ya, gracias. Está tenso, está tenso. Ya se acongeló y ahí. Tranquilo, nomás gordito, tranquilo. Ya está. Llorones, son unos llorones. Llorones, con un segundo, para que se aconga. Perfecto. Ya. El pre... Me pide permiso ahí. Si tienes algún dolor, estamos con el papá. Ya, el papá, lo pacbo, lo pacbo, lo pacbo, lo pacbo, lo pacbo, lo pacbo. La pacbo, lo pacbo, lo pacbo, lo pacbo, lo pacbo. Si pierdo, 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 si pierdo. Ya ves, no, marito, nada de pescado. Bueno, ahora que ya se ha terminado el proceso de vacunación, estamos en el área de reposo y acá vamos a estar aproximadamente unos 10 a 15 minutos para luego proceder a retirarnos a nuestras viviendas. Estos 21 puntos de vacunación fueron Parque Sonal Huiracocha en San Juan de Lurigancho, Parque Sonal Maitacapa en San Martín de Porres, Parque Sonal Chinchirroca en Comas, Coliseo Perú-Japón en Independencia, Estadio Galvez-Chipoco en Barranco, Complejo Deportivo Vía María del Triunfo en Vía María del Triunfo, Polideportivo Vía El Salvador en Vía El Salvador, Yoki Plaza Entrada Javier Prado en Surco, Estadio Ollantaytambo en Ate, Vacunatorio San Isidro Labrador en Ate, Estadio Municipal de Santanita en Santanita, Estadio Campolo Alcalde en Callao, Real Felipe Callao, Parque de la Exposición Cercado de Lima, Centro de Vacunación Aljovín Cercado de Lima, Estadio Municipal de Surquillo en Surquillo, La Videna en San Luis, Estadio Monumental en La Molina, Plaza Norte en Independencia, Complejo Deportivo Municipal San Isidro en San Isidro, y por último Plaza Miller en Lince. Bueno, y sin más que decirles, me despido de todos ustedes, hasta otra oportunidad. ¡Chau, chau!